Es un convenio que es muy interesante porque es un intercambio que creo pueda ayudar a desarrollar líneas comunes de investigaciones o bien enriquecer las que tenemos cada universidad. En Roma tenemos una escuela de doctorado, esa fue una reforma porque antes eran doctorados autónomos y luego siempre me imagino con la idea, porque en Italia se divierten mucho con la reforma de escuela, universidad, y me imagino entonces con la idea de potenciar el doctorado, intentaron acorpar, o sea, unir más doctorados individuales, singulares, en escuelas doctorales. Esto me parece, por lo que me suena y me han contado unos colegas de España, también ha pasado a España. En esta escuela doctoral que tenemos en Roma hay tres currículum, o sea, tres líneas principales de investigación. Una se ocupa de forma principal de comunicación, una de metodología y una de marketing. Y somos como docentes muchos, o sea, yo creo más de 40, o sea, realmente es muy amplia la platea de docentes que está adentro a este doctorado. Y por esto tenemos varias posibilidades de encontrar gente o colegas que puedan ser tutores de varios temas, claro, que se están desarrollando. Con el colega Carlos del Valle hemos pensado y hemos más o menos organizado los cuatro que ya esperamos casi ahora finalizando en plan formal, pero sustancialmente ya empezamos a tener contactos, hicimos algunas reuniones y nos hemos hablado. Veo el doctor Miguel Ángel Carrasco, entonces ya estamos trabajando. Hola, y por esto el tema, el único que puede ser un poco problemático podría ser el idioma, porque hispanohablante, yo tampoco soy perfectamente hispanohablante, pero bueno, leo bien y entiendo bastante bien el español y lo único sería o podría ser un problema, por eso, de idioma. De toda forma, creo que se pueda superar con unos abstract en inglés o algo así. Las líneas de investigación, siendo muchos docentes, son muchas, pero eso es bueno porque pueden, por esto, encajar, o sea, podemos encontrar fácilmente, casi fácilmente, algunos colegas que puedan ayudarle en su trabajo de tesis doctoral. A nivel de comunicación, por ejemplo, tenemos colegas que se ocupan de comunicación intercultural o bien de comunicación y tecnologías, que es una de las ramas que se está desarrollando hace unos años, pero siempre más, ¿no? Está montando en el interés general. Y hay colegas que algunos ya le hemos integrado en nuestras cotutorías, que son como el colega Cristian Ruggero, que se ocupan de periodismo, periodismo político, por ejemplo. A nivel metodológico tenemos un currículum que se ocupa fundamentalmente, pero no solo de metodología. Metodología, la mayoría, yo soy una, vamos, la rara del grupo, porque yo me ocupo más de método cualitativo y la mayoría se ocupa de métodos cuantitativos. Pero adentro de ese universo tenemos varias tesis. Por ejemplo, una de las últimas que tiene como evaluador el profesor del Valle se ocupa del tema de los inmigrantes y sobre todo de la situación del Mediterráneo con los barcos y los migrantes que llegan a Italia. Entonces, no siempre son tesis estrictamente legadas o conectadas a nivel metodológico o epistemológico. Y de último, el currículum de marketing se ocupa fundamentalmente de publicidad, de marketing. Yo tampoco sé que, o sea, al no gustarme especialmente el marketing, no soy muy preparada en ese campo. Pero tenemos colegas muy preparados que se ocupan, qué sé yo, de marketing, por ejemplo, que es una cosa que ahora también está muy de moda, de vino. Siendo Chile un gran productor de vino podría ser un interés, hacer un trabajo comparado, no sé. Y más o menos esto es el plan de desintereses, ¿no? Pero son muchos realmente. Se ocupan de comunicación, por ejemplo. También hay algunos que se ocupan de escuela y de educación, ¿no? De sociología de la educación, que siempre está conectada más con el área de comunicación. Y que más en Italia, el doctorado es de tres años. Entonces, esa fue una gran idea del profesor del Valle. O sea, empezar al segundo año de Chile, así que puedan seguir un andamento casi igual para los dos doctorados. Y se puede, por supuesto, pedir prórrogas, pero mucho, normalmente es como mucho un año. Y como docencia, como clases, realmente hay una oferta de clases inicial en el primer año. Y es la única, que son una serie de clases temáticas que tocan, por supuesto, los temas del otro currículum. Y luego se sigue con una pequeña parte que profundiza, dependiendo del currículum, algunos temas. Normalmente tenemos dos, algunas veces tres tutores, que se ocupan del investigador que desarrolla su tema de tesis doctoral. Y que más, pueden ser tesis empíricas con trabajo de campo o bien tesis de reflexión teóricas. Y no sé, luego si me hacéis preguntas, yo sí sé, si lo sé, puedo responder. Si estoy preparada, no sé. ¿Hay alguno que, o alguna que, que quiere preguntarme algo? Carla, me parecía que... No. Katherine, creo que tiene ahí, ¿sí? ¿Levanta la mano? ¿Hay curiosidades o...? Hola, sí. Hola, Giovanna. Hola a todos. Hola. Tengo una pregunta por lo que estabas diciendo recién. Lo que pasa es que yo estoy en tercer año de mi doctorado en Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿es factible que a esta, como los que estamos en esta generación y posterior, quizás, tengamos opciones de doble graduación o es algo que está ya zanjado hasta el segundo año? No sé, dependiendo si, si yo creo, si usted puede y quiere retrasar la discusión, eso es más, porque el problema, creo, ¿eh? El problema sería evaluar si un año más, o sea, si entrando con un año de retraso, claro, se va a prorrogar un poco el tiempo para la doble graduación. Pero, sí, creo que un tiempo más seguro le van a pedir. Porque, en el fondo, allá hay que tomar algunos cursos, porque si estuviéramos el segundo año de acá, ¿tomamos allá algo? No, no es obligatorio. Los cursos no, o sea, lo han puesto obligatorios porque una de las últimas reformas de la universidad imaginaba aplicar el sistema de créditos también al doctorado. Realmente nunca se cumplió esa indicación del ministerio. Y, pero, o sea, imaginándose que se iba a aplicar, todos los doctorados, más o menos, han, pues han construido una pequeña oferta de formación inicial. Y, entonces, sí, está obligado el estudiante de primer año. Pero ya al entrar al segundo, no creo que tenga ninguna obligación. Si tiene interés, por supuesto, puede frecuentar porque son... En Italia lo bueno, hay mucho malo, pero lo bueno es que la universidad es pública y quien quiera puede entrar y escuchar clases. O sea, no hay obligación de registro en ese sentido. Esa es una de las últimas, creo, cosas que fue elementos de la vieja universidad que todavía se queda en la nueva. Si tiene un interés o por un curso cualquier, o sea, también de formación de, qué sé yo, quiere irse a arqueología para escuchar una clase sobre Egipto Antico, puede. Entra y se sienta. Ninguno le va a preguntar por qué, qué hace acá, eso. Prego, Miguel. Estás con... Sin audio. Está con problemas. Hola. Hola, ahora la escuchamos. No, yo me voy en septiembre, eso ya lo habíamos conversado con la doctora. El tema es que yo estoy más preocupado de los temas como logísticos, en el sentido de que si existe algún listado de hospedajes o hoteles que queden cerca de la universidad para no perderse ese tipo de cosas. No es un listado, sino tenemos unas residencias que, pero los profesores italianos pueden y deben reservar con antelación, preguntando si hay plazas en el tiempo que el colega se va a quedar y si hay plazas se puede reservar. Eso sí, pero las residencias estudiantiles son insuficientes, también para quien se desplaza en Italia misma. Eso, entonces, dependiendo del... También porque entiendo que no es económica Roma, entonces dependiendo del presupuesto que uno tiene, más o menos, a veces podemos preguntar por qué no era... O sea, tampoco era muy económica la residencia, pero a veces un bed and breakfast vale menos, pero podemos preguntarlo, Miguel Ángel. Eso me... O sea, no es que uno sea rico, pero... No, 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 por eso digo, no, no, a mí me preocupa cuando uno se mueve al extranjero, ¿no? A mí misma, cuando viajo, claro, me voy a dar cuenta de dónde voy, de cuánto, o sea, es normal. ¿Quién trabaja y tiene un sueldo mensual? Eso es, o sea... Exacto, pero yo estaría ya... Yo ya hice los trámites administrativos acá, estoy con los trámites administrativos acá en el lugar donde trabajo para cumplir los plazos ya establecidos y convenidos en la conversación que tuvimos. Sí, pero si me lo va a escribir Miguel Ángel sería mejor, así que yo pueda luego averiguar si hay plazas. Si me da el día de día a día, yo le voy a enviar un correo electrónico a la residencia y le pido. Más que no, no me pueden decir. Profesora, un hotel baratito, o no tan barato, pero que quede cerca para no perderse. No, pero bueno, a ver, la universidad está prácticamente muy céntrica, ¿no? El profesor del Valle ya lo sabe, está cerca de la estación de tren, que es la estación central de Roma. Entonces, muy, bastante, o sea, no es periférico. Entonces, se pueden ver, pero unos hoteles o bien, uno, uno, por eso decían para dormir y comer, no sé cómo, ¿cómo se dice en español o bed and breakfast? Bed and breakfast, igual. Sí, o bien. O el Airbnb. Airbnb, gracias, eso. Es lo mejor, puedes arrendar, si son tres a seis meses, lo puedes convenir y puedes mejorar el precio del valor del departamento. Y, si mal no recuerdo, la universidad queda cerca de Roma a términos. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que ahí vais a encontrar muchos departamentos, casi frente a la universidad, según el lugar donde va a quedar. Y es mucho más cómodo, y tú lo arrendas por el periodo completo. Y te va a salir mucho más barato que un hotel o cualquier hospedaje. Sí, sí, los hoteles son caros, mediamente caros. Por eso. Sí, ¿no? Y como está en Roma Termini, prácticamente tú tienes salidas tanto para el transporte público como el uso de trenes, ahí llega todo. Entonces, la verdad es que la ubicación de la universidad es bastante cómoda. De lo que recuerdo cuando pasé. Sí, sí, recuerda bien. Es verdad. Bueno, eso serían mis dudas, y dentro de las próximas semanas envío lo prometido, el resumen del avance igual. Y ahí la fecha definitiva en que llego y me vuelvo. Muy bien, muy bien. Perfecto. También está el caso de la experiencia de Darla, ¿no? De Darla, que viajó el año pasado, creo en noviembre, y se llega ahora en junio. Aunque como fue un tiempo más largo, en el caso de ella no corren mucho estas soluciones un poco más de corto plazo, ¿no? Porque al final entiendo que se tuvo que ir fuera de Roma, digamos, a otra ciudad más cercana para poder... Se ubicó en Santa Marinella, Darla, que es muy bien colegado porque hay un tren que llega en Roma Termini. Sí, pero claro, es mucho más barato y además al alquilar en invierno, porque es un lugar de playas. Entonces, muy pequeño, muy tranquilito y claro, está aún más o menos, sí, será aún dependiendo del tren, pero unos cuarenta minutos, o sea, no es tan lejos. Pero sí, claro, para quince días no merece la pena. No, 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 no. Periodos más largos, claro. También para aprovechar un poco la ciudad, ¿no? Me decía usted que nunca había venido a Roma, entonces creo que... Yo le aconsejé, Carlos, sé que no se hace y que no es muy profesional, pero le dije, pero si nunca ha venido, pero una semana por lo menos de turismo hay que hacerlo en Roma. Desde luego, desde luego, recomendable, de todos modos. Se me quedó en la cabeza, doctora, no se preocupe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Como ya han salido los primeros convenios que están en firma, faltando, son las firmas de allá, los enviamos desde la universidad aquí la semana pasada. Yo les puedo enviar un ejemplo de esos convenios, ¿no? Para que vean ahí los detalles, porque en esos convenios ya está todo ajustado, digamos. Es muy difícil que aparezca, porque no lo puedo asegurar, digamos, algo nuevo, ¿no? Porque acá mismo, por ejemplo, hay una cláusula que pusieron hace poco y hubo que incorporarla en todos los convenios que estábamos en proceso. Pero es un convenio que sirve mucho de referencia para que sepan las condiciones exactas en que se redacta, porque son convenios individuales, ¿no? Son de caso a caso. Leonardo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora. Yo tengo varias preguntas. Algunas incluso he visto que están apareciendo también en el chat. Tengo entendido que, efectivamente, desde el Plan Bolonia son tres años, pero tres años máximos, sin perjuicio de las prórrogas, ¿cierto? Sí. Entonces, eventualmente, pudiese ser incluso menos tiempo. Nunca ocurre, pero... No, no, no. Menos tiempo nunca ocurre. Primero, como usted dice, de forma muy correcta. Y no creo que se pueda menos de tres años. No, no es legal. No. Perfecto. Perfecto. Creo que ya mencionó que, efectivamente, esto está escrito a la escuela de doctorado, no a un departamento académico específico, ¿cierto? Sí, sí. El departamento es específico porque la escuela de doctorado está en un departamento y el departamento es de comunicación e investigación social. Y la facultad es de ciencias políticas, sociología, comunicación. Porque la sapiencia es un caso especial porque en Italia también abolieron casi todas las facultades. Pero, al ser tan grande, demasiado, quizás, la sapiencia mantuvo las facultades. Porque, claro, por los órganos centrales, cuando se va a discutir, qué sé yo, en el senado académico, en esas... O sea, nosotros somos, como sapiencia, casi 70 departamentos. Entonces, sería una locura, ¿no? Reunir a todos los directores de departamento. Por esto, juntaron varios departamentos en facultades. O sea, por eso se mantuvo la estructura tradicional, que ya desapareció en la mayoría casi ninguno. Creo que algunos años eran tres universidades en toda Italia. No sé si ahora somos los únicos o no, pero seguramente nosotros seguimos con las facultades. Que tienen más una función de coordinamiento de didáctica. Los departamentos están más sobre la dimensión de investigación. Y los departamentos normalmente tienen más dinero que la facultad, que tienen muy poco dinero. Bastante particular. Entonces, ¿el doctorado, tiene el doctorado por la universidad? ¿O tiene algún... es como doctoresa, doctores, por la Universidad de la Sapienza? ¿O doctor en comunicación e investigación social? Es los dos, porque una es la dimensión del nombre del doctorado, pero la institución siempre es la Sapienza. Entonces, el diploma pondrá a la Sapienza. Y UFRO, y me imagino las tres instituciones. Sí, sí, sí. O sea, el título lo va a dar la universidad. Adentro de un departamento. Porque cada, como decía, facultad y departamentos tienen sus doctorados. Pero en este caso, comunicación e investigación social. Sí. Perfecto. Ahí está definido, en cuanto a la modalidad, si esto se hace en la modalidad tradicional, que es la monografía, o la acumulación de artículos, ¿también está permitido? Están permitidas las dos cosas. Esa también fue una de las últimas reformas, ¿no? Esta introducción de, como, juntar artículos que, claro, tratan del tema. Pero la mayoría son trabajos autónomos que luego se van a publicar normalmente en una monografía y que pueden producir a lo largo de los tres años, artículos, eso sí. Pero yo noto una resistencia. O sea, no es lo normal trabajar juntando artículos que se han desarrollado. Yo vengo del área del derecho y, generalmente, en mi área, también puse un doctorado antes en derecho, generalmente son enormes monografías de cientos y cientos de páginas. En este caso, ¿cuál es un poco el...? ¿El tamaño? Sí, sí. Sé que no se pregunta nunca eso, pero en ese espacio de confianza. No, no, no. Pero bueno, estamos... Imagínense que ahora lo más útil es de trabajar en una obra que luego sea rápidamente publicable. Y esto, más o menos, implica que el trabajo real, no contando, qué sé yo, aprendices, documentos y eso, entonces a las doscientos y pico páginas, doscientos cuarenta, o sea, es que luego, si no, es muy difícil publicar. Así es. Nada. Pero si son trescientos, da igual, y me imagino que si son doscientos, no es eso, ¿no? Luego, normalmente, lo importante es lo que uno escriba. Ya, pero no son seiscientos, excelente. No. Sí, muy... También... Ah, también lo preguntaba alguien ahí, pero ya que lo tenía preguntado acá, si el tiempo de estancia mínimo que tienen en Italia. Está en el acuerdo. Yo no me acuerdo ahora en este momento, pero en el acuerdo me parece mínimo seis meses, pero lo digo con dudas. ¿Tú tienes, Carlos, un convenio que puedes...? Sí, justamente estoy abriendo uno. Claro, dice que la estancia mínima en cada institución, llevando a cabo el desarrollo de la tesis, está de seis meses y se podrá realizar en varios periodos. Eso establece el convenio de forma... Sí, que no... Pueden ser continuativos en ese sentido, ¿no? Y eso es que en Italia, claro, son seis meses mínimos, en Italia, en otro país, o en Italia, y no necesariamente en Roma. No, a ver. Pregunto, porque alguna vez hemos participado en un político 2020 y he estado en otra ciudad de Roma. Pero el tema es que, si el convenio está con una universidad, lo normal es, claro, estar en aquella universidad. Pero, si, por ejemplo, usted desarrolla un trabajo por el cual necesita una consultación de una biblioteca de no sé cuál textos en Boloña o bien en Milán, puede ir. O sea, no tiene cadenas que le obligan a estar todos los seis meses en Roma. O sea, se puede mover, no hay un... No ponemos brazaletes de control, vamos. Puede moverse. Si era esta su... O sea, la pregunta, la idea que le había... Ok, bueno. No, no. O sea, claro, a nivel formal, yo tengo que venir a Entemuco, y quien está Entemuco tiene que venirse a Roma. Pero luego, adentro de, dependiendo de la investigación, se puede mover en el territorio nacional. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Un placer. No sé si Miguel Ángel... Claudia quisiera... O Claudia, que veo alzadas ambas manos, pero no sé si son de antes o de ahora. Se quedaron todos con las manitas. Miguel Ángel, no. Creo que ya terminó, ¿verdad? No. Claudia, entonces, ¿sí? Consultas, pero... Está claro que quizás... Nosotros estamos en tercera valesca, Caterin y yo. No sé si podemos ingresar en esta modalidad. Estoy viendo que es un poco complejo. Como que ya pasó la oportunidad de ingresar. Bueno, una cosa de los tiempos. Sin embargo, las pasantías que se pueden realizar de igual forma, porque igual puede haber cooperación, aunque no conduzca la doble graduación, estas se... Tienen el convenio para cursarla. Es a través de alguna beca que otorga la universidad, la USRO, o la universidad sapiense, o no hay becas de apoyo para la pasantía. O eso es solamente para aquellos estudiantes que tengan la NIF y tienen que postular a la beca nacional para la pasantía de seis meses en la universidad. A ver. Nosotros tenemos un convenio. Creo que tenemos que renovarlo. Me parece... porque me escribieron de la oficina central de Temuco para la formación. Sí, es que actualizamos. Pero, a pesar de esto, sí se puede entonces mover en el marco del acuerdo que vamos a renovar. El tema de las becas. A ver. En Italia, cada año, salen becas que se llaman Erasmus ECM. Y que cuando salen, envían las convocatorias directamente, pero a las universidades partner. Yo creo que una vez hemos hablado de eso también con el profesor del Valle. y me había dicho que había llegado algo como una solicitud de la sapienza. Pero no siempre luego van a tener dinero para todos. Por ejemplo, este año, y yo siempre hago las evaluaciones por los que vienen del extranjero, de cualquier país. O sea, pero este año yo he visto que los únicos que habían, o bien que por fin me enviaron para evaluarlos, eran de Albania, de Ucraina, o sea, sobre todo era este Europa. Y en ese caso, lo normal, pero es una beca. O sea, la beca es normalmente por una semana. O sea, corresponde más a una estancia Erasmus, que es muy corta, que no a una estancia más larga que lo normal cuando uno se mueve de un país que es más lejos, ¿no? O sea, quedarse por lo menos un mes, o qué sé yo, como mi hija, al Miquel Ángel 15, 20 días, ¿no? Lo máximo que se pueda. Entonces, creo que lo más fácil que lo que hizo Darla es pedir la beca ministerial de Chile y, por supuesto, tener una carta de invitación de esa pieza y me parece que ha ido bien y fue bastante rápido, ¿no? como trámites. Sí, son becas anuales, pero que dependen de... Del ministerio. Y que, de quienes tengan ANIT previamente, me parece que es una condición, ese tipo de becas, no estoy 100%, pero creo que sí. Y lo otro es lo que ha llegado hasta ahora acá, más bien, y eso, por eso es bueno verlo en el... Dile lo que hay que te llame a ti. ...el convenio que tú decías, Giovanna, porque lo que ha llegado aquí ha sido de pregrado, en realidad. Hasta ahora ha sido más bien movilidad de pregrado, tanto de ida como de... De venida. Sí, hasta ahora ha sido ahí, entonces deberíamos quizá enfocar un poquito hacia... Sí. ...el nuevo convenio, sí. Sí, porque consideran estudiantes o bien docentes. Esas son las dos clases que van... o sea, que me llegan para evaluarlos. Perdón. Sí, por eso hacía la consulta, porque si se hace una pasantía, sea corta o larga, de acuerdo a lo de Carasmus, tiene que estar abajado en una asignatura para el tema de los SCT. Por eso quería hacer las preguntas administrativas del proceso para ver si se puede repetir la experiencia. Eso. Pero más o menos me quedó claro la complejidad y lo tarde que entramos y lamentablemente la tarde la reunión también. Gracias. No, estoy pensando una cosa más. Es que desafortunadamente, o sea, al tener el acuerdo, en Sapienza podemos pedir cada dos años, realmente, porque no se puede pedir dos veces enseguida, pero se pueden pedir fundos que permiten de pagar una, pues, solo la, porque es un acuerdo bilateral, entonces, Sapienza paga la estancia, o sea, pues, en ese caso puede dar, o sea, el contributo es para, qué sé yo, un piso, o un hotel, o lo que sea, y comida. Y paga el mismo, que el máximo que te van a dar son cinco mil euros, o sea, pero bueno, con esto, el mismo sueldo pueden viajar, o sea, paga solo el billete de avión a quien quiera o pueda irse en Chile. Entonces, al poder venir con un mínimo de subvención, pero tendría que buscar el sueldo para el billete de avión. Y esta forma no, normalmente no tiene vínculos temporales. Digo yo, desafortunadamente, porque el colega que pidió el financiamiento y que obtuvo el financiamiento, pero no podemos luego, el profesor de Vallero sabe, no podemos aprovecharlo porque salió la pandemia, entonces, todo estuvimos bloqueados en nuestras casitas. Eso es el problema, pero esa es una forma que se puede imaginar a lo largo, pero en el tiempo, porque además cuando no, ese caso fue especial, entonces me imagino que sea un poco más tolerante, pero normalmente cuando tú pides dinero, te lo van a dar y no lo gastas, es muy penalizante, o sea, no eres como no tiene, luego la institución te va a decir no, no eres una persona capaz de desarrollar lo que te hemos pagado, por lo que te hemos pagado, ¿no? Entonces, en ese caso el pobre Marco tendrá que esperar, que es un colega el Marco Bruno, que tendrá que esperar porque, claro, fue él que obtuvo el financiamiento, no se gastó, entonces creo que podrá pedirlo el año que viene. Sí, en relación a lo que, algunas de las preguntas que veo en el chat sobre los requisitos, yo diría que son dos grandes condiciones, ¿no? que establece el convenio, que yo les voy a enviar los convenios que ya tenemos en proceso de firma o transparencia también a ustedes los que hay en este minuto, para que vean que son dos los grandes requisitos, ¿no? Uno es la estancia y otro es la cotutela, ¿no? Siempre tiene que haber una persona de la universidad, en este caso del departamento que haga cotutor de la tesis. Esos son los dos grandes requisitos, a diferencia de otros convenios, en este caso en la tesis se puede escribir en el idioma materno del estudiante, ¿no? Alguien quiere facilitarse, lo puede escribir perfectamente por supuesto en inglés, etcétera, pero está determinado así. Yo diría que esos son como los grandes... Ahora, por eso es importante el tema de ir tomando como ciertas decisiones, porque claramente hay todo un proceso que no es corto de, digamos, de formalidades. Por ejemplo, quien está haciendo su estancia ahora, que es Darla, ella es del curso anterior al de... al que ha mencionado usted, ¿no? El de Claudia, ella está ya haciendo su cuarto año. Entonces, logró concretar su viaje en el cuarto año, digamos, ¿no? O sea, el año anterior, por lo tanto, fue básicamente de... el tercer año de ella fue de tramitación, ¿no? Y el cuarto de concreción. Por lo tanto, es posible iniciar algo ahora, sí, y hay que ver cómo se produce, digamos, la firma del convenio, porque también lo que hace la universidad allá, Joana, es que el colegio, digamos, doctoral, ¿no? Toma la decisión de aceptación, y ahí en la decisión de aceptación pone a qué ciclo corresponde. Entonces, pudiera ser un ciclo que permita, digamos, sin problema, que se ajuste a los tres años, o puede ser que el ciclo, digamos, lo establezca posterior, y ahí ya son menos tiempo. O sea, quiero decir que también eso es un poco conversable, digamos, tratable. Lo importante es tomar la decisión, porque se demora bastante el proceso de firma. O sea, piensen ustedes que estamos ahora terminando firmas que partieron el año pasado, digamos, como proceso, ¿no? Incluso en un caso, el estudiante viajó antes de tener la firma lista, darla ya viajó y está haciendo su estancia, terminando ya, y probablemente la firma va a salir justo con ella ya. Entonces, por eso es importante empezar pronto con cualquier tramitación. Yo diría que no es necesariamente excluyente el que esté en el tercer año, si es que este año se programan de tal manera de hacer la estancia entre este y el próximo año, porque eso en el fondo es lo que hay que cumplir. Y del mismo grupo que hoy día está en tercero está el caso de Mauro, que fue aceptado el año pasado y tiene el plazo para hacer su estancia también el próximo año, este año y el próximo. Es decir, es relativo, pero hay que tomar la decisión y embarcarse. Ahora estamos mucho más, conocemos mucho más el proceso, ¿no? Es más fácil, más ágil que el primero, estas cuatro personas que son más viejas. Claro, que han esperado, pero pues estamos aprendiendo un poco todos ahí de cómo llevarlo a cabo. Que la burocracia es tremenda por todos lados. no, ¿no? Así que yo creo que lo que queda es que ustedes nos puedan manifestar su interés. Lo que hemos hecho siempre llevar, la verdad, es que ellos nos mandan un resumen de unas dos páginas, ¿no? Sí, dos páginas donde planteen lo que quieren hacer y realmente en inglés para que pueda ser leído por más profesores allá, digamos, y no quede tan restringido. Y eso es el inicio, digamos, así parte todo y después ya si tenemos posibilidades de que alguien sea cotutor allá, seguimos avanzando porque ahí ahí tenemos otro tema, o sea, si no tenemos posibilidades de que alguien siga la cotutela ya por distintas razones, digamos, no avanzamos. Sí. ¿Sí? Me parece una idea muy buena. Así es lo mejor. ¿Tenéis más preguntas? Sí, yo volví a subir la mano porque era ese punto el que quería tocar ahora, el tema del envío de las temáticas porque, como bien sabe el profesor Carlos, desde primero que estamos mandando correos, lo he hecho en italiano, lo he hecho en inglés, lo he hecho en español, pero la verdad es que parece que el tema nunca le ha gustado a ningún profesor, entonces, acuérdate que el último fue el año pasado, entonces, también me preocupa ese tema, quizá ahora como está más organizado el convenio sea más operativo, pero la verdad que desde mi experiencia personal ha sido un poquitito frustrante porque nunca he tenido respuesta tampoco si hay o no interés por la temática, siendo que yo también porque yo tenía una original y luego la modifiqué y se envió tanto la original como la modificada y tampoco no hubo como retroalimentación porque si mal no recuerdo había problemas con las líneas que hay dentro del departamento que se podrían ajustar con algún profesor para la temática, entonces, no sé si ahora está un poco más abierto porque por lo que explicaba habían más profesores o se habían abierto esta como opciones de lo mío es sociología del riesgo es la línea de B la última si la primera era más orientada a las organizaciones claro que tenía un decorte más de organizacional pero la segunda es sociología del riesgo aplicado en las comunicaciones digitales entonces hay que ver eso ese tema ahora por eso la pregunta si hay más opciones de revisar porque de verdad lo último que envié fue en noviembre del año pasado pero ¿a quién la ha enviado? disculpe Claudia tengo que buscar el correo si no lo voy a reenviar no, no digo ¿a mí me lo envió? creo que sí creo que sí por eso que quizás sea por un tema de también de los convenios la parte de tramitación efectivamente es más complejo y está claro de que partir este año para poder ejecutarlo el otro cualquiera que sea todas las propuestas que nos llegaron la hemos evaluada yo por supuesto con el colega Cristian Ruggiero que es el secretario del doctorado y más o menos conoce a quien tiene muchas tesis que ya están claro trabajando entonces hay colegas que tienen qué sé yo tres, cuatro y para trabajar claro sobre una tesis doctoral eso y gente o sea hay colegas que no y dependiendo del tema por eso me parece rando no puede pasar me cuesta un poquitito encontrar la fecha porque tengo un poquitito de mala señal pero un segundito y si no le envío la información al correo luego con la la web hay más preguntas bueno lo que plantea Claudia lo vamos a reenviar y vamos a ver cómo retomarlo digamos sin duda pero no sé si hay alguna otra pregunta yo tengo una pregunta sí por favor pero así como súper operativa en realidad que lo preguntaba en el chat también cómo cómo funciona la defensa de la tesis cómo en el fondo si se hace una defensa acá en Chile y otra en Italia se hace una con videollamada cómo funciona ese proceso de evaluación dependiendo de los tiempos si van si se se encajan bien y entonces están casi contemporáneos se puede discutir con la comisión junta y hacerlo también creo online ya se hizo esto y de otra forma si tenemos un problema de que no estamos alineados con los tiempos se van a discutir separa de forma claro separada y lo normal es creo que se van a discutir creo en presencia pero no estoy segura de esto creo pero presencial eso se regula también en el convenio o es algo que no no eso sí está todo excreto si ustedes van a revisar en los convenios esto en su última versión hay que expresar gracias no de nada los plazos para postular cuando serían creo que que no no tenemos o sea esto puede decirlo más el profesor del valle porque acá no o sea dependiendo de no no hay fechas no sino cuando se empieza y se va a a concluir eso es el tema si yo creo que lo antes posible enviar las propuestas para irlas revisando también pronto allá e iniciar el proceso de de firmas yo creo que eso es importante hacerlo pronto sin duda que quienes están en primer año tienen más tiempo digamos para ver esto hasta hasta fin de año digamos que es cuando tienen más o menos su proyecto relativamente resuelto como proyecto sí yo diría que eso básicamente porque antes es muy difícil presentar una propuesta más acabada y quienes estén bueno en los cursos más de más arriba lo ideal sería hacerlo así como como ya ¿no? para ello hacer el envío a la sapienza y que ya se vea posibilidades de cotutela porque teniendo la contraparte cotutela ya podemos avanzar si no 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 tiene mucho sentido así que quedamos atentos a eso a lo que ustedes puedan enviar ¿sí? pueden estar en segundo año yo diría que que lo hagan lo hagan también pronto aunque tienen que enfrentar el examen de calificación a fines de año pero como ya tienen el proyecto están trabajando en el proyecto y lo que se pide es un resumen máximo dos páginas español e inglés y es algo que se puede hacer con lo que tienen por ahora ¿no? como resumen que tendrá variaciones pero es que claro al trabajar con cotutela también puede tener variaciones así que yo creo que es bueno en todo caso tenerlas ahora que después el examen de calificación esto si consigo hacerlo no sé si hay esto es el link que os permite ver un poco por lo menos ese el doctorado así que para tener una idea y hay una presentación de cursos también o sea del doctorado mismo y de los currículum que os decía pero así tenéis un poco más claros todo todo lo que se puede tener adentro ahí hay los seminarios o sea los estudiantes y eso así que podéis muchas cosas son en italiano pero al leerlo creo que puedes tranquilamente hacerlo de nada y cualquier cosa o sea me podéis preguntarlo por supuesto al doctor profesor del valle o bien me podéis escribir no hay problema sí yo insistiría que veamos el caso a caso o sea porque en el fondo generalizar es más complejo porque si alguien está interesado y está en el tercer año puede decidir a priori es más complejo eso pues yo les voy a enviar entonces al correo al mismo correo que contactamos para hacer esta coordinar esta reunión les voy a enviar los al menos algunos de los convenios digamos para que vean situaciones distintas alguien que está en un ciclo posterior y alguien que está en un ciclo más inicial para que vean ahí diferencias y pueden tenerlo como como base ¿no?